ok buena gente aquí genera el coleta en otro nuevo vídeo de la lotería este vídeo que ya es un poquito más largo se van filtrando vídeos se van buscando porque en verdad estoy buscando y aquí tenemos uno de los vídeos que ya tenía subido pero aquí se ve un poquito más claro la cosa porque aquí lo que se ve es un marronazo aquí se ve como ahora ya se habrán caído las bolas porque no se ven decaerse lo que se ven ahora es de retirar todo aquí atento ahora todo el mundo porque estaban aquí a bolas en el suelo mínimo hay dos y empiezan aquí a darle pata atención al carbo que es de traer el bombo a este le da una patadita a esa bola para allá ese coge la bola aquí coge otra bola ya son dos pero es en ningún momento se la da a ese este lo que trae son otras bolas que este disimuladamente se lleva la mano a la nariz como diciendo madre mía que canto somos tíos a fin de claro porque es que no tiene más vallas lo repetimos como es que no va ni el que tiene las bolas en la mano es que es demasiado cantozo pero bueno esto es como todo hay truco no hay truco a mí que si lo hay es que aquí el futbolista una patadita otra patadita esas dos bolas que desaparecen esas dos bolas deberían de y otra vez bombo y no van estas que son nuevas da que pensar da mucho que pensar vamos a verlo lo que en cámara lenta el carbo se queda quieto ahí el tío moreno y muy bien fijándose las bolas espérate esta la remato a cinco no le empeines efecto ahí el de las barbas que vaya a ver cómo las recoge esto para mí otra bola que la he sapaya con el pie derecho que se ha visto perfectamente si no podéis verlo el vídeo tantas veces como queráis repetirlo son dos bolas esas dos bolas deberían de ver yo ahí a ese biombo no ahora que esas bolas en ningún momento se las da a nadie y este que viene aquí de la nada trae otras dos bolas el de las barbas ya lo está mirando muy diciendo uy eres muy cantoso toma así de remanguille como como el que le está pasando droga vamos es que lo digo así de claro bueno aquí donde me escondo yo esto me lo meto en la nariz en verdad que esto es que lo dicho en los vídeos anteriores esto hay ya cada uno que piensa lo que quiera hay tongo no hay tongo es la pregunta lo mismo todo ha sido bien hecho y estamos mal pensando son muchas casualidades y muchas malas posturas en un mismo sorteo si si hubiera sido solamente una postura pero no es que en el mismo sorteo tenemos muchas posturas raras es ahí lo raro de esto además en todos los vídeos se está viendo cada vez los vídeos están saliendo más claro más claro más claro más claro y conforme vayan saliendo más claro yo iré subiendo 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 y subiendo esto es así y nada señores como siempre os dejo lo que es la duda para vosotros yo no soy nadie va a decir pues mira ha habido tongo no ha habido tongo las imágenes están ahí cada uno ya que piensa lo que quiere así que como siempre un saludito y hasta otro vídeo que sabía más claro hasta otra y 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